Lo mismo, algunos de ustedes todavía no se han ido de vacaciones y lo mismo algunos les han hablado de los viajes chollo en internet, de esos de último minuto. Bueno, pues ojo porque no es oro todo lo que reluce porque muchas veces, más de las deseadas, estas ofertas esconden un sobreprecio incluso del doble del anunciado. María del Mar Bermejo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. María del Mar es una de las portavoces de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios. María del Mar, el titular podría ser, ojo con los chollos. Sí, perfectamente podría ser ese el titular porque nos hemos encargado de analizar si realmente las ofertas que hay en internet, especialmente en las plataformas de viaje, mantienen el precio que inicialmente dicen. Muchas veces vemos una oferta, el precio nos parece muy atractivo, iniciamos el proceso de compra y cuando termina vemos que el precio no tiene nada que ver con el que al principio nos enseñaban. María del Mar, vosotros habéis hecho el trabajo por nosotros, por los usuarios, pero bueno, yo ahora, delante de un ordenador, ¿en qué me tengo que fijar? ¿Dónde tengo que empezar a prestar especial atención cuando veo una oferta de estas que digo, jolín, es que este precio está muy bien para irme una semanita a Canarias, por ejemplo? Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos que fijarnos si realmente esa oferta se corresponde con la realidad que podríamos pensar que es. Hay muchas limitaciones, por ejemplo, nunca suele haber ofertas en temporada alta. Tenemos que ser más que nada precavidos y sobre todo tener en cuenta que los chollos normalmente llevan por detrás algo que no es tan conveniente como si pagáramos un precio normal, ¿no? De alguna manera. Decían las abuelas que nadie da duros a pesetas. Esa es la frase. Esa es la frase perfecta para el tema de los chollos, ¿verdad? Oye, muchas veces sí que nos damos cuenta, por ejemplo, cuando estás haciendo algún tipo de compra de este tipo en los viajes, por ejemplo, tenemos ahí un gráfico que vemos dónde se van empezando a meter un poco los sobreprecios. Uno de ellos son los medios de pago, que a mí me hace mucha gracia. O sea, algunas tarjetas tienen más coste, un sobrecoste adicional. Pues eso era una práctica que antes, hace no mucho tiempo, el porcentaje hubiera sido muchísimo más alto, porque antes era una práctica muy habitual. Ibas a pagar al final del proceso y te decían que por pagar con una tarjeta u otra tenías un sobrecargo. Esto ahora mismo es ilegal. Lo que sí que hay algunas plataformas que utilizan otras prácticas y es asociar una oferta a un determinado tipo de pago. Han buscado un poco el truco para cargar este sobreprecio al medio de pago, pero ahora mismo es ilegal cargar un sobrecoste por utilizar una tarjeta en concreta. Eso es muy importante, recuerdenlo ustedes, es ilegal que les apliquen un sobrecoste si van a pagar con alguna tarjeta. Curioso, 10% del sobreprecio llega vía tasas, un 25% vía gastos de gestión, que suele ser lo más habitual. Ahora, esto me encanta. El 70%, no encontréis la causa aparente de dónde llega el sobreprecio. No la encontramos porque estas plataformas no la dan. Hay muchas veces que se especifican a lo largo del proceso de compra gastos de gestión, 30 euros más, 20 euros más. Tasas de embarque, de aeroportuarias y te especifican el motivo, pero es que otras veces suben el precio sin dar ninguna explicación, que esto es lo más llamativo. En 7 de cada 10 casos, es una barbaridad. Oye, María del Mar, otra de las cosas también en las que nos tenemos que fijar y prestar especial atención es, bueno, estoy haciendo una reserva, vamos a fijarnos qué limitaciones tiene esa reserva a la hora de maletas, a la hora de días, a la hora de horarios, etc. Sí, esta es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Normalmente cuando hay una oferta, cuanto más atractiva, más limitaciones suele tener y las limitaciones son de muchos tipos. Nos ha pasado seguramente muchas veces a todos. Por ejemplo, en el número de personas que incluyen el viaje, la mayoría de las veces el precio es para una oferta individual, pero luego llegamos a reservar alojamiento y nos dicen que es una habitación doble, por lo cual ahí ya hay un incremento en el coste. O por ejemplo, en las fechas, como decíamos antes, normalmente las ofertas suelen estar vinculadas a temporadas bajas o medias. La temporada alta es muy difícil encontrar una oferta y además suelen ser muy encasilladas. O sea, encontramos una oferta de un vuelo de avión y tiene que ser para viajar ese día a esa hora. En cuanto cambiamos un poco la franja horaria o el día siguiente o el anterior, ya se incrementa mucho el precio. Las maletas, pues normalmente las ofertas van vinculadas a una clase turista, a la más económica que hay. Y sabemos que últimamente con más frecuencia las compañías de las aerolíneas suelen limitar mucho el número de bultos, el peso. Normalmente esto va a suponer un sobrecoste a la hora de comprar el billete. Sí, que a lo mejor aparecemos en el aeropuerto con el baúl de la piquer y luego resulta que solo podemos subir una maletita de mano al avión. Tenemos que pagar un sobrecoste que no estaba previsto al inicio. O los aeropuertos, la mayoría de las ofertas suelen estar vinculadas a las salidas desde Madrid, Barcelona, en algunos casos Valencia. Pero si viajamos desde cualquier otro punto de España tenemos que añadirle el trayecto hasta esas capitales. 616-08-08-63, ya lo saben ustedes, es la línea directa con Buenos Días Madrid. Y donde pueden enviar desde ya, si no lo han hecho todavía, sus preguntas para María del Mar. María del Mar, ¿alguna página, alguna plataforma a la que pongamos, vamos a empezar con mejor nota? Pues mira... Vamos a empezar por lo bueno. Sí. Todas, lo que sí hay que destacar es que todas incrementan el precio. Todas, absoluto. Fíjense en este titular también. Todas incrementan el precio inicial que nos ha hecho de señuelo, de reclamo. Nosotros hemos hecho el análisis, en concreto en este estudio, con 16, las 16 plataformas de viajes online más importantes que hay ahora mismo. Todas lo hacen, de media, una cada dos veces. O sea, cada vez que vamos a comprar o a contratar un servicio, una de cada dos veces nos van a incrementar el precio. Algunas los hacen con más frecuencia que otras, pero incluso más importante que la frecuencia es el incremento, cuánto coste hay. Encontramos algunas, como por ejemplo, buscounchollo.com, que incrementa el precio poco. Pero otras, por ejemplo, como eDreams, lo hace incluso hasta un 135% más de precio. O sea, más del doble del precio que hemos visto. Además, coincide que esta plataforma eDreams es una de las que nosotros, en la plataforma online de reclamación de Oku, recibimos más reclamaciones. Hicimos hace poco también una encuesta de satisfacción de clientes para plataformas, para conocer qué opinaban los usuarios de las plataformas online. Y salió la peor valorada. O sea, que si hay que puntuar, desde luego, eDreams es una de las que peor puntuada sale. La peor nota, por lo tanto, para eDreams, la mejor nota, aunque ya han visto, tampoco aprueba, porque también meten ese sobreprecio, buscotchollos.com. Vamos con María, que creo que ya tenemos algunas preguntas de nuestros espectadores. María, yo no sé si te has ido ya de vacaciones, me parece que algunos días sí, ¿no? Sí, ya se han agotado todas. ¡Qué ganas! Aunque fuera sin chollo, fíjate lo que te digo. Bueno, vamos con la primera pregunta. Mira, nos viene desde Usera. Dice José Ignacio, dice, hola, cogí uno de esos chollos de los que estáis hablando de última hora, un paquete especial a Maldivas. Y atención lo que le pasa. Dice, ni el precio, ni el hotel, ni pensión completa, nada de nada. Maldivas Especial Surf se llamaba la oferta. Bueno, pues, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que ni siquiera estaba permitido practicar surf a las orillas de ese hotel. Así que este espectador pregunta, ya sé cómo se reclama el dinero, pero ¿se pueden reclamar también los daños personales de que tejó puntos suspensivos un verano? Joroben, joroben, quería decir joroben. Sí, bueno, en este caso lo que habría que ver es el caso concreto. Si realmente, sea o no oferta, en cualquier tipo de viaje que contratemos, si luego la realidad no se corresponde con lo que nos han dicho que iba a ser, por escrito, o bien en la publicidad del anuncio de la oferta, o que nos han asegurado que esas condiciones iban a ser así, desde luego se puede reclamar. Los daños morales, por decirlo de alguna manera, si se especificaba que iban a poder practicar surf y al final no era así, y de alguna manera no es solo el servicio, sino que las vacaciones, pues ya no son lo que prometían que iban a ser, también se pueden... Pero, Mar, ¿esas reclamaciones suelen llegar a buen puerto? ¿Llegan a algún sitio? Es la única manera que tenemos de hacerlo. O sea, lo que sí que está claro es que si nos reclamamos no va a pasar nada y desde luego ni se van a tomar medidas ni las plataformas o los servicios o las empresas que se dedican a este tipo de servicios van a tomar medidas. Por supuesto, hay muchas veces que los procesos son lentos, hay muchas veces que es difícil probar de qué manera eso ha supuesto un daño moral. El económico siempre es más fácil de demostrar, pero nosotros lo que siempre recordamos es que se guarde todo, que toda la documentación, que toda esa publicidad, que todas esas ofertas que hemos visto y a las cuales nos acogemos y que queremos que el servicio sea tal y como nosotros queremos, que se guarden todas las pruebas, porque de esa manera la reclamación será más fácil de gestionar, desde luego. María. Mira, Miki, de Puente de Vallecas, dice, bueno, yo las ofertas chollos ya sabéis cómo vienen. Dice, incluso algunas vienen con lo de tienes solo 24 horas o te quedas sin plaza. Lo que pregunto es si hay algo en lo que te puedas fijar que te dé fiabilidad o algún teléfono con el que contrastar con alguien si esa oferta puede ser válida o puede haber un timo detrás de ella. Sí, pues nosotros lo que recomendamos es, como decíamos antes, que nos fijemos bien durante todo el proceso de compra, porque esos incrementos de precios pueden pasar al principio del proceso, pero casi siempre suele ser al final. Cuando ya has hecho todo el proceso tedioso de meter tus datos, rellenar, comprobar las fechas y demás, al final de todo es cuando te cargan. Fijarnos bien en ese último precio y ahí es donde nosotros ya decidiremos si realmente nos compensa pagar lo que nos están pidiendo por el servicio que vamos a ofrecer. Luego, nosotros tenemos este estudio en la página web de OCU. Puede ser una manera fiable de comprobar qué páginas web ofrecen un mejor servicio o de qué manera incrementan el precio más que otras. Pero hay que distinguir entre las prácticas, digamos, un poco desleales, por decirlo de alguna manera, o engañosas que utilizan las plataformas para atraer clientes, pero que no son ilegales. Otra cosa es un timo real, otra cosa es que lo que nosotros hayamos contratado luego realmente no sea lo que es. En este caso no estamos hablando de esto, estamos hablando de que nos aparentan o nos intentan enganchar para comprar un servicio a través de una plataforma web, pero que después el precio se va incrementando. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Estar muy atentos. Sabes a mí a lo que me recuerda, ¿te acuerdas de cuando éramos pequeños y jugábamos al Buscaminas? Quedabas a una pestañita y ¡pumba! Ya salta. Pues eso pasa algo parecido con los precios. María, más, cuéntanos. Que te estalla la bomba, ¿no? Bueno, mira, Choni de Leganés, dice, ya sabéis que este tipo de ofertas, pues nos enganchamos los que tenemos poco dinero, los que no llegamos bien a fin de mes. Dice, yo en mi caso me refiero a las ofertas ruletas. Dice, no ha habido ni una sola vez que en la ruleta me haya tocado la mejor oferta. Siempre me toca lo peor. Y la pregunta es, ¿esto es lo habitual o es que yo tengo mala suerte? Perdóname, antes de seguir, ¿qué son las ofertas ruleta? Yo no sé si sabes tú qué es, María del Mar, porque yo no tengo ni idea de lo que es. Yo la terminología tal cual no la había escuchado, pero me imagino que se refiere a esas que van rotando y a veces hay algunas plataformas que ofertan durante un periodo de tiempo muy limitado una oferta, pero luego esa oferta cambia y luego ya si no ha llegado en ese momento justo, pues nos la pillas y luego vuelve otra vez a salir, ¿no? Me imagino que se tratará de eso. Bueno, la oferta ruleta es que no te garantizan el hotel concreto al que vas, sino que hay posibilidad a lo mejor de ponerte en cuatro diferentes. A lo mejor uno está en primera línea de playa, otro está en segunda, pues a esta mujer, a Chony de Leganes, parece que siempre le toca al peor. Entonces se pregunta si es casualidad o que es lo habitual, porque al final no deja de ser también una estafa, entre comillas. Sí, es verdad que esta es otra de las limitaciones que nos podemos encontrar con las ofertas. Yo este caso concreto no lo conocía, pero es una de las maneras que hay de poner limitaciones a las ofertas. Entonces, en este caso lo que podemos hacer, pues simplemente nosotros en el estudio que hemos comprobado, que hemos hecho, perdón, la mayoría de las veces pasa. ¿Es una excepción? No, pues lamentablemente la mayoría de las ofertas llevan detrás limitaciones. En nuestro estudio, el 17% de los casos hemos conseguido un bajo precio. O sea que tampoco estamos diciendo que los chollos no existan o que las ofertas nunca existan. Hay veces que sí, pocas, en nuestro estudio un 17% de las veces, pero pasa. ¿Qué hay que hacer? Pues tener en cuenta también las limitaciones y las condiciones antes de contratar. Aunque veamos que el precio es bueno, aunque veamos que es una oferta que hemos tenido suerte y que la hemos conseguido, hay que revisar siempre las condiciones. Es como lo de la lotería, que siempre a alguien le toca, ¿verdad? Eso es. Muchas gracias, María del Mar, por esta visita. Buenos días, Madrid. A vosotros.